¿Qué es la crisis? Planeando albergar a unos 3.000 niños, adolescentes que llegaron no acompañados en un centro de convenciones de Dallas porque no tiene sinceramente dónde ponerlos en la frontera. En este momento las agencias federales o la patrulla fronteriza tiene a los niños en centros de detención. La ley dice que los niños no pueden estar en estos centros de detención conocidos como hieleras porque son unas celdas provisionales en la frontera más de 72 horas. Y ahora estos niños están pasando ahí más de 108 horas, son muchos más días y en algunos casos pues se está viendo obligado a llevarlos a unas carpas gigantes en Donna, en Texas, en donde tienen en este momento albergados a más de mil menores. Entre ellos hay niñitos de cuatro años que habrían cruzado solos o que los trajo un coyote y no vienen con sus padres. La administración Biden está realmente desesperada, no sabe qué hacer. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha reconocido que están llegando en números más grandes de los que le ha dado tiempo organizar la situación. Por eso este fin de semana activó la Agencia Federal de Desastres, conocida como FIMA, para que ayude a manejar la cantidad de niños que están llegando. Según las autoridades, llegaron unos 9.457 menores en febrero, niños solos en el mes de febrero, casi el doble de los que habían llegado en el mes de enero y un número que no se veía desde mayo del 2019, que fue cuando la administración Trump pues tomó sus medidas más duras migratorias. Según la patrulla fronteriza, los agentes están deteniendo a unos 400 niños que vienen solos al día. ¿Por qué están llegando? ¿Qué se dice? La administración Biden ha sido clara, ha dicho que va a seguir con las políticas de repatriación, que va a detener a la gente en la frontera de los Estados Unidos, que no ha cambiado la política que tuvo el anterior presidente Donald Trump. Sin embargo, había miles de inmigrantes que estaban, habían pedido asilo y estaban esperando en México, llegaron a esperar hasta dos años. Cuando llega la administración Biden, pues empezaron a dejarlos entrar, a los padres que vienen con niños menores los están dejando entrar, criticaron mucho la separación de familias de la administración Trump. Y la voz que se corrió en Centroamérica claramente es que en Estados Unidos los están dejando entrar. Yo pude entrevistar a un hombre que grabó unas imágenes de cientos de inmigrantes que llegaban a la frontera. Él dice que se estaban entregando felices y que alzaban a sus hijos como si fuera un boleto a Disney World, diciendo aquí vengo con mi niño y se entregaban felizmente a la patrulla fronteriza. Esta situación definitivamente genera un problema grande para la administración Biden. En el día de ayer, una gran delegación de congresistas republicanos fueron a la frontera. Están acusando al gobierno Biden de haber mandado un mensaje a Centroamérica de fronteras abiertas. Y todo esto ocurre justo en la semana en que los demócratas y el gobierno, el nuevo gobierno, tiene pensado presentar parte de su plan migratorio, la legislación migratoria, de una reforma migratoria en el Congreso. Como sabemos, Biden quiere la legalización de 11 millones de indocumentados. Pero pues con esta crisis y aún antes de esta crisis, los republicanos no estaban de acuerdo y se hablaba de la posibilidad de que la dividiera en parte. Esto es lo que está pasando en el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días. Bueno, dramáticas las noticias que vienen desde los Estados Unidos con los niños en la frontera que parecen ser el pasaporte para ingresar en la era Biden al sueño americano.